La pluma, el lápiz, el libro, el cuaderno, las tijeras, la cinta, la grapadora, la computadora, los marcadores, el borrador, el teléfono, el móvil, el teléfono celular, la carpeta, el papel, la silla, el escritorio, el cartel, el calendario, el teclado, la copiadora, la impresora, el portapapeles, la máquina de fax, el sobre, la estampilla. ¡Suscríbete al canal!